¿Qué? ¿Acaso eres Seal? Fogel, esta cosa dice que tienes 25. ¿Por qué no pusiste que tenías 21, imbécil? Set, set, set. Escucha cara de nalga. Cada día van niños a la licorería con identificaciones falsas y todas dicen que tienen 21 años. ¡Ja! ¿Cuántos chicos de 21 años creen que hay en este pueblo? A eso se le llama estrategia. Tranquilos, no se descontrolen, ¿sí? Es una identificación buena. Sí va a servir, es aceptable, ¿sí? No está tan mal. Digo, depende de ti, Fogel. ¿Pensarán que eres otro niño con una tarjeta falsa o que eres Miklovin, el donador de órganos hawaiano de 25 años? ¿Sí? Dime cuál será. Yo soy Miklovin. Sí. No lo eres. Nadie es Miklovin. Miklovin no existe porque es un hombre inventado, tonto y maricón idiota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, el daño solo es superficial, así que no costará más de 100 dólares. ¿Qué? ¿100 dólares? ¡Sin culpa! Mejor considere que sean 200. ¿Qué? ¿500? ¿Qué? ¿750? Antes de que haga lo que voy a hacer, quiero que sepa que esto no es su culpa. Solo está haciendo su trabajo, pero alguien tiene que sufrir por lo que pasó y desafortunadamente eres el único aquí. ¡Quieres impusar un ratón ratero criminal especial! Las personas que te languagesan las familias trabajadoras, ¿tienes la culpa de que los pueblos se derritan? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!